Domingo 29 de junio del 2014 Aquí están ya los cuatro juegos de anillos Se puede ver, este es el juego número 1 que salió de la plancha 1 Este es el juego 2, el juego 3 y el juego 4 La idea es ir montando los anillos en orden de numeración y según la plancha Por ejemplo, primero este anillo va abajo Encima de este anillo vendrá el primero de la plancha 2 Después el primero de la plancha 3 Después el primero de la plancha 4 Seguidamente de aquí será el segundo de la plancha 1 El segundo de la plancha 2 El segundo de la plancha 3 Y el segundo de la plancha 4 Después el tercero de la plancha 1 Y así sucesivamente Con esto se logra una gradualidad Por ejemplo, vamos a poner Aquí ponemos La plancha El primero de la plancha 1 El segundo de la plancha El primero de la plancha 2 El primero de la plancha 3 Y el primero de la plancha 4 Ahí no se nota aquí lo que está ocurriendo Pero si yo lo pongo a la contra Para que se den cuenta Esto irá así El primero de la plancha 1 O sea, a la inversa Acá Y acá Después tomaríamos El primero El segundo anillo de la plancha 1 Y vamos a ponerlo a la contra Se pone aquí Siempre conservando el diseño El diseño está así Y esto iría acá ¿No? Después El de la plancha 2 Después El de la plancha 3 Y por último El de la plancha 4 Con esto ¿Qué se logra? Se logra una gradualidad Aquí los incrementos son muy pequeñitos Y entonces se va a poder Aquí algo ha pasado Tendría que analizar Aquí hay mucha diferencia Tengo que ver A lo mejor Pero Hay suficiente holgura Porque Vean qué ancho es esto ¿No? Qué ancho es ¿No? Entonces Va Vean qué ancho es esto Si yo lo saco así Está completamente montado O sea Tiene una buena superficie de contacto Entre este nivel Y este nivel ¿No? Y así Se va formando Así se va formando Todo esto Y como un detalle adicional Es que Esto no se va a alinear Por ejemplo así Sino que Se debe mover Un espacio Aquí Un espacio Aquí Aquí hay una Ah Este era No A ver Un espacio Un espacio Un espacio Un espacio Se va girando un poco Se va girando un poco Así Así Y así Y así Entonces Cuando este diseño Va a ir girando Un poquito Un poquito Así Y entonces Aquí vean Como en lugar De ser la franja Blanca Así Recta Se va Va formando esta curva Lo mismo Esta plancha Esta franja marrón No sale Así Como es el ordenamiento Sino que Se está Se está Inclinando Así Cuando Imagínense Cuando tengamos Todos estos Esto va a salir Los colores Esto va a salir Así Pues como Eso Y por eso Es que yo Le estoy llamando Tirabuzón Vamos a reponer Las cosas En su lugar Para Un buen orden Un buen orden Esto va acá Y Esto va acá Bueno ¿Qué se logra Con esto? Primero Noten ustedes Que a diferencia De otros Trabajos segmentados Que he hecho Aquí el corte Es recto Perpendicular Y claro Si se usara Este anillo Contra este anillo Nunca se lograría Montarlo Porque se va a caer El corte Es perpendicular Al plano Y nunca va a montar Esto encima de esto Por eso es que Se hace la combinación Que se va pasando De este anillo Se monta sobre este Que este Tendrá un Un diámetro Ligeramente mayor Y después Sobre este Sobre este Y después Sobre este Y después Se regresa a este Y este diámetro Este diámetro De aquí Ya es ligeramente mayor Que el más grande De este de acá Y así sucesivamente Entonces Cada anillo Monta Cuando se va pasando Así De una plancha De la 1 A la 2 La 3 A la 4 Cada anillo Monta Sobre la anterior Porque se está Porque se está Cambiando de plancha Y se logra Una gravalidad En buena superficie Contacto Entre un anillo Y otro anillo Y que era Lo que no había Tenido yo La vez pasada Comparen La vez pasada Yo tenía Este Esta dimensión Este El ancho Del anillo Que era muy pequeño Entonces El otro anillo Tenía más o menos 3 o 4 milímetros Para montar Y cualquier Pequeña Desviación Excentricidad Esto se perdía ¿No? En cambio Aquí Con una Con este Con esta dimensión Que es 2 centímetros Y medio 2 centímetros Y medio Se logra Una muy buena Superficie Contacto Y no hay peligro Nunca De que Por ejemplo Este anillo No vaya A entrar Dentro del siguiente Siempre Este Parrón A la contra Que este anillo No vaya a entrar Dentro del anterior Este siempre va a ser Más grande Que el anterior Y lo suficientemente Grande Como para tener Una buena superficie Contacto Bueno Entonces Ahora lo que se va a hacer Mañana ya Este Puliremos bien Esto Esto está Se ha roto Algunos de estos anillos Se rompieron Porque es muy delgadito Se va a alisar Completamente Y se va a comenzar A armar Se va a comenzar A armar Y aquí va a salir Y he calculado Un tazón Bastante plano De 8 De 30 centímetros De diámetro Más o menos Por unos 8 a 9 centímetros De altura Considerando los anillos Más el pedestal Que le voy a hacer Quizá va a terminar Teniendo unos 12 centímetros De altura Entonces va a ser Una cosa bastante plana Y muy bonita Y después va a rematar Con un último anillo Ya entero De color palo de sangre Que le añadirá Un poquito de altura Y le da una especie De serenidad A todo el diseño Porque la parte interior Va a ser como un remolino Ya la parte exterior La parte exterior Va a ser De un solo color Que devuelve Tranquilidad al diseño Por así decirlo Bueno Cierro Esto por el momento Gracias